Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo videazo Hoy quiero deciros una cosa Y es que me van a hacer una sorpresa Hello No se que va a ser Esperemos que se esté bien Carlos no hagas tonterías Carlos soy yo ¿Qué me da? Chicos 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 Una sorpresita que nos van a hacer Carlos ni ha estado aquí mirando el mundo ¿Te crees? Ella no me gusta, o sea que ya no lo miro Sí, 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 claro Vamos para el cuarto A ver chicos Y hacemos una broma Chicos Nos van a hacer una sorpresa Y no sabemos cuál Quería cascarle un huevo a mi hermana Y no Ahí no hay huevo Pues yo sé dónde hay huevos Ven Ven Para que te lo casque yo a ti Aquí estamos grabando con la tablet Vamos, vamos ¿Dónde hay un huevo para cascártelo? Yo voy a empezar a correr Venir Venir No me cae un huevo a mí que soy el prota A ver, voy a buscar A ver si hay Claro, me voy a buscar un huevo para que se lo paque ¿Dos? ¿Cuá? Da igual Da igual que te va Claro, ven Claro, ven Bueno, chicos No le voy a caer con huevo No le voy a caer con huevo No le voy a caer con huevo Qué penito Chicos Eh, hacemos un corte y cuando vengan Espérate un chiste de última hora Mamá, mamá Puso el móvil en modo avión Y no voló Ay, hijo Ha sido venoso el chiste, lo sé Oye, chicos ¿Sabes lo que ha salido en TikTok? Había salido Que dice una chica grande A otra chica grande en TikTok Mamá, mamá ¿Esto qué? Y dice la madre Toca en el baño Y dice la hija Sí Y dice la madre Bueno, yo te lo voy a Yo te lo voy a explicar Estos son tus futuros hijos Y dice Y la hija Grande con Con mayonesa en el En la mano Dice Ah, pues dame un beso a la abuela Y le pega la mayonesa En el labio Chicos Hacemos un corte Cuando venga mi madre Lo haremos Empezaremos el vídeo Y Cortecito Adiós Ya Y chicos Me han hecho la sorpresa Unas tardes Sofía Esto lo tienes que subir más tarde Porque los demás No lo saben, ¿sabes? Que yo estoy aquí Lo saben después cuando vamos a la playa Chicos Y encima Ah, pues mira Ya que está ahí Me va enseñadita Vale Quiero una musiquita de fondo Aquí está A mí Literalmente Me ha encantado La sorpresa Ha venido mi mejor amiga De Italia Y chicos Corto por aquí el directo Me ha encantado Un besito Y chau Chau Chau